Saludos, soy Carlos Rocha, aquí para invitarnos a nuestra convención COLETE, que se va a celebrar en Barcelona, donde está nuestra primera sede europea, 1 y 2 de septiembre. COLETE, como ya el nombre lo dice, para reconectarnos, para reimpulsarnos, para decirles que hay mucha inspiración, para empezar de nuevo a alcanzar nuevas y grandes victorias. También porque tenemos una meta en común de llegar a más de 3 millones de familias que conocen de lo que es la filosofía Corrae. Para tener calidad de vida hay que invertir en la vida y pienso que este es un momento y una oportunidad única de la que debemos estar ahí presentes, porque a partir de aquí vamos a ser inspirados y seguir inspirando al crecimiento de más y más familias, poniéndose a la oportunidad y a la visión de un trabajo. Un abrazo y vemos 1 y 2 de septiembre. ¡Gracias!